Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas. Bien, voy a hacer un vídeo corto, pero que me parece muy interesante, respondiendo a una pregunta que me habéis dejado. A ver, una persona que ha puesto al motor de su coche un turbo reconstruido y está teniendo problemas. Habla de un TDI, pero bueno, este problema lo podéis encontrar en cualquier otro motor que lleve turbo. Bueno, habla de un Golf 5 TDI 105 caballos. Y bueno, le sale fallo P0 299. Esto es, regulación de la presión de sobrealimentación por debajo del límite de regulación. Y pregunta a ver qué puede ocasionar ese problema. Si es un turbo mal instalado, un fallo del turbo, problema con la válvula de alivio del turbo. A ver, en este caso, lo que habría que comprobar, a ver, en primer lugar, que el cartucho del turbo reconstruido, pues sea el adecuado. A nosotros nos ha pasado instalar turbo reconstruido y que resulta que el cartucho, pues no era el más adecuado. Vale, no enviaba suficiente presión de aire. Luego, en segundo lugar, que el actuador del turbo, pues que esté bien calibrado. Vale, y claro, en este caso, con respecto a la geometría variable, si fuera un turbo de geometría fija, pues tendría que estar bien calibrado con respecto al WASGATE. Luego, en tercer lugar, miraría que no haya una obstrucción en el intercooler. Vale, porque el otro turbo que tenía antes, al haberse dañado, puede haber echado un exceso de aceite en la admisión y haga un tapón en el intercooler. Vale, luego, en cuarto lugar, pues miraría que los tubos de vacío, pues estén bien instalados. Vale, sobre todo que no estén instalados al revés, porque esto también lo hemos visto nosotros. Y bueno, y que no haya una fuga de vacío, por supuesto. Y ya, en quinto lugar, comprobaría también que el sensor MAP no esté también lleno de aceite. Vale, porque claro, como digo, si el otro turbo se dañó y tiró aceite, igual que llega al intercooler, pues llega también al sensor MAP y puede causar una obstrucción y también ocasionaría ese fallo. Vale, el P0 299. Esto sería lo que habría que comprobar. Bueno, aquí tenéis este vídeo cortito. Si os ha sido de utilidad, pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal.